¡Qué alegre, Susana! ¡Ale! No son más guapas porque si son más guapas ya se rompen. ¡Ale! Esto es lo que les va a hacer, señores. ¡Arte y mujeres guapas! ¡Ale! 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 ¡Bien! 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 ¡Echo, hecho! Se ha puesto un embalazado, con corazones a un tiempo, se pusieron en balanza. Un lo pidiendo justicia, el otro pide en él, es lo venganza. Lo pidiendo justicia, el otro pide en él, es lo venganza. El cielo se me nubló, la calle se oscura, el cielo se me nubló, el día que me dijeron que no entró, que me acabó. El día que me dijeron que no entró, que se acabó. Eres bonita mi alma, bonita eres. Eres la más el cruz de las mujeres, de las mujeres niñas, de las mujeres. Eres bonita mi alma, bonita eres. ¡Bien! ¡Ayyy! ¡Bravo! ¡Bien! Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! bien, bien vamos bien, vamos